Bueno, estamos platicando con Alonso Escalante, siempre es un gusto recibirlo porque siempre nos viene a traer muy buenas noticias de espectáculos de primera línea del Teatro Bicentenario. ¿Cómo estás? Bien, Hernando, con mucho gusto estar contigo, con tu público y compartiendo esto que tenemos ya este fin de semana e inmersos de lleno en el Festival Internacional Cervantino, en su... La parte que le toca, León. ...cuadragésima cuarta edición, así es. Muy bien. ¿Qué vamos a presentar? Vamos a presentar a una agrupación francesa especializada en el repertorio barroco, una agrupación que viene además con instrumentos históricos, con especialistas muy renombrados, premiados, reconocidos, y además que desde unas décadas para acá hubo todo un rescate de la música barroca y la música antigua. Y bueno, pues, Lenuvo Caracter, los nuevos caracteres de Francia es una agrupación musical que tiene esta forma, a pesar de su nombre, es realmente una agrupación que tiene un trabajo, pues, volcado prácticamente hacia el siglo XVII, XVI, algo del XVIII, el barroco alto, y que nos va a ofrecer un programa todo bajo en esta ocasión. Que sales del cartabón de Cervantes, Shakespeare, y te mueves un poquito de... Un poquito para abrir el espectro, las otras presentaciones que tendremos que ya me darás la posibilidad de venir a platicar de ellas. Porque es un Cervantino más largo. Es un Cervantino más largo, así es. Y esas tendrán una temática estrictamente vinculada al homenaje que se rinde a Mildo Cervantes. Qué bueno, digo, debe haber un carácter plural. Tampoco nos van a resaltar solo Cervantes o solo Shakespeare. Sí, yo creo que eso contribuye también a que haya un poquito de oxígeno, de espacio, de aire, que en el que se aprecie, Hugo, o gracias al que se aprecie también mucho más toda esta profusión de información que estaremos teniendo acerca de Cervantes. Ahí tenemos unas imágenes precisamente del maestro Derain, que es el director de esta agrupación. Un gran clavecinista, gran pianista, gran continuista. Ha recibido, de hecho, premios por todas estas especialidades. Y estamos ahí viendo un ensayo con la orquesta, con algunos de los integrantes. Es una agrupación interesantísima que estará presentándonos, además, un programa que yo ya tenía muchas ganas de presentar a nuestro público. Que les recomiendo estas obras, que son las obras que ya hemos llamado antes, las que todo el mundo tiene que oír o ver o conocer en algún momento de su vida. ¿Brandenburgo o qué va a ser? Sí, así es. No es la integral de los conciertos de Brandenburgo, es dos de los conciertos, los más famosos, los más tocados, los más representativos de esta suite. Y prácticamente del estilo y de la obra de Johann Sebastian Bach, el número 3 y el número 5. Estoy seguro de que el público, en cuanto los oiga, va a reconocer. Esto lo he oído en algún lugar. Es de esa música, además, que uno siempre goza, que siempre disfruta. Estos Brandenburgos son conciertos muy festivos. Están en el soundtrack de todos nosotros. Así es, así es. Como que ya los tenemos instalados. El director desde el clavecin, ¿verdad? Desde el clavecin va a dirigir, en efecto. Y tendremos, además, a esta soprano que estamos viendo también ahora mismo, que, dicho sea de paso, es la esposa del director, pero es una gran soprano especializada también en este repertorio. Y estará cantando la cantata número 82A de Bach, una cantata que se llama Ya tengo suficiente. Y es una cantata de carácter sacro como gran parte del trabajo que realizó Bach y del que realizó en esta época, además, en la que era el maestro de capilla, además del príncipe Leopoldo. Entonces, hay una muy grande impronta en esta época de producción de Bach, en la que, además, hace prácticamente la gran mayoría de su gran obra, el piano bien temperado, ¿no? Que es una de sus obras culmen, además de estos conciertos de Brandenburg y algunas otras. Tendremos, además, y ya como cierre de este programa, un doble concierto para violín de Bach, que es también una de sus obras más grabadas, más conocidas, más interpretadas por las orquestas especializadas en este repertorio. Y que, bueno, todo esto en su conjunto nos da realmente un banquete de Bach que es maravilloso. Es una de las interpretaciones de Henry Shering, ¿no?, con la que más era identificado el concierto y el doble concierto. Así es, de Bach. Sí, 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 es una obra que también está de alguna forma en nuestra memoria, en nuestro oído ya interno que tenemos y que vamos a... Muy buen concierto de un otoño que inicia, ¿no? Así es, así es. Escuchar a Bach en el Teatro Bicentrán un domingo. Un domingo, este... El concierto será... Será el único concierto que no es, por cierto, el que se estará haciendo en el Cervantino. En el Cervantino, esta compañía estará haciendo una ópera barroca de Salieri, o del clásico temprano. Y que es una faceda también muy interesante que acometen esta compañía. Con nosotros al día siguiente, que es este domingo 9, estarán haciendo un programa todo Bach. Y esto lo digo para que quienes la oigan en el Cervantino, en Guanajuato, pueden venir también a oírla aquí en este programa también maravilloso, que estarán haciendo para nosotros. Más cómodos, porque siempre entrar a Guanajuato en Cervantino en fin de semana es una complicación. Pero bueno, ojalá vayan también. Así es. Único concierto el domingo a las 6 de la tarde. Amigos, no se lo pierdan. Una gran oportunidad de oír una de las mejores orquestas barrocas de nuestro tiempo. Y muchas gracias a Alonso por dejarnos, como siempre, dos pases dobles para esta función a partir de las 6 de la tarde, el próximo domingo, que es domingo 9 de octubre, en el Teatro Bicentenario. En un momento más, en redes sociales, en el Facebook, les diremos cómo hacer secretores a uno de estos dos pases dobles. Con Marta Silva y los paso en un momento más. Y bueno, vas a tener más eventos en el Cervantino. Vamos a ir platicando de ellos. Solo música, teatro. Vale, también tendremos, te veo antecedente, además una obra muy interesante con una compañía española que se llama Los Espejos del Quijote, la obra, la compañía se llama Pánico Escénico Producciones, y que ya te daré más detalles, pero nos presenta un hipotético encuentro entre Cervantes y Shakespeare, en una celda de prisión, en donde uno y otro se dan ideas para sus obras. Es una obra interesante. Pero platicamos de eso, la semana que entretemos. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Alonso Escalante. Gracias a ti. Vamos a continuar, Cervantino en León, este y otros eventos, esté atento al programa. Yo regreso.